Totalmente frenada, totalmente frenada, pero casi a la nada. No lo digo por mi negocio solamente, sino por la mayoría de los negocios gastronómicos y hoteleros. Estábamos totalmente frenados, sigue frenado. Hubo un poquito de movimiento este fin de semana con el tema de un solo día de feriado. Pero bueno, apostamos y estamos cuidando la posibilidad de que ahora ya a partir del mes de junio, en mitad de junio en adelante, comencemos ya con un movimiento importante. ¿Impacta el cierre de Paso? Que solamente tuvimos una ventana de unos días nada más, pero hace prácticamente un mes que está intransitable. Paso Pehuelche, sí, impactó muchísimo. Esa ventanita que se abrió lo pudimos notar porque tuvimos turistas chilenos. Así que estar cerrado el paso para nosotros es totalmente negativo. Si bien se revirtió el tema de cambio, igualmente al turista chileno le interesa pasar por acá. El tema de las habañas, tenemos consultas, pero algunas muy pocas reservas efectivas. Me parece que la gente está esperando un poquito más la posibilidad de oficializar las reservas. Yo personalmente, las habañas mías tienen una reserva hecha, oficial. El resto solamente consultas. Espero que los colegas estén de acuerdo, se pongan de acuerdo con los precios a cobrar también, porque las leñas es un tema y nosotros somos otro tema. Nadie se entusiasme con los valores que promocionan las leñas, que es muy importante. Y pienso que aunque tengamos un invierno con valores altos, debemos agudizar el ingenio, como digo yo, para poder sacar el mejor beneficio. Gracias. Gracias. Gracias.